Luzes frías de diamante Ángel, oh demonio tú Caes del cielo azul lentamente igual que un blues No, no llores así Aire casi respirante Calles del atardecer Mitad hombre con mujer Flaco más que un alfiler No, no llores así Ten cuidado con el corazón Aquí abajo en este mundo material Te defiendes o te van a destrozar Por nada Ten cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Un descuido y te pueden desplomar Alerta Brillas con reflejos de oro Y en las tierno querubí Te dejo mi saco gris Y camino junto a ti No, no llores así Ten cuidado con el corazón Aquí abajo en este mundo material Te defiendes o te van a destrozar Por nada Por nada Ten cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Un descuido y te pueden desplomar Alerta Jugándome en la piel Te llevo a conocer Esta ciudad oscura Ten cuidado con el corazón Aquí abajo en este mundo Gracias por ver el video.